En esta esquina, FitNix 07 Gaming, y en la esquina técnica, el Enforcer 6 Rodríguez, y en la esquina el Garete, Ismael Lacumbre Flores, y el luchador frustrado, Val Torres. Y esto es Al Ross de la Lona. Así que, Codrillo, estamos fuertes de mí, así que vamos a celebrar en la Jardalona. Nosotros sí que vamos a celebrar, así que, ¿quién me acompaña, Codrillo? Pero vamos a empezar esta pendeja como Dios manda. Hasta que como es Fortuny, se me olvidan las cosas ya, ya es como el cuarto hasta ahora. Así que, vamos a empezar con esta pendeja. ¿Qué es la que hay, Codrillo? Les saludo a su amigo el Baltoja, y ustedes saben, el Bal, el fanático que más sabe de lucha libre, el Bal, el luchador frustrado, el Bal, cuatro veces, mírelo, mírelo. Campeón de Al Ross de la Lona, Codrillo. Y donde puñetas estamos, en el mejor maldito programa que tiene las redes sociales en cuanto a luchas se refieren. Y en Fortuny, Al Ross de la Lona, Codrillo. ¿Y quién me acompaña? FIFA 07 Gaming, caballos de los juegos difíciles. El el del Lord. ¿Y quién más? Ah, pero, no es el único el del Lord, papi, porque yo me senté en el trono ya también. Sí, no, también. Y acabó. Ahora la nueva, destruí la Diego en 2K22, yo me cansé de coger pela. Así que, ¿y quién más me acompaña? Dije que el presidente visita una cartelera con el Baltoja, Codrillo. Saluden a mí, mi gente. Codrillo, que es la que hay, saludos a todos. Como siempre digo, palmetazo a la campanita. Pero como hoy es Fortuny, daré una cacha a la campanita. Dímelo, Codrillo. Ya como ustedes pueden ver, estamos happy, estamos contentos, estamos felices. Todos los días son Fortuny para mí. Dímelo, Codrillo. Llegamos. Estamos aquí, Codrillo. Y decidimos hacer este episodio jocoso, Codrillo. Mire, para que usted se lo vacile. Si ya usted sabe que estamos con Fortuny, estamos vacilando. Así que vamos a hablar, Codrillo, de los luchadores más loquillos que se conocen en la historia de la lucha libre. Tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico. Aunque tenemos que ser sinceros, de Puerto Rico no son muchos los loquillos que se conocen. O sea, no es un montón de mí. Mira, mira. Por debajo. Lo han sabido hacer, lo han sabido hacer. Pero si vamos a hablar de Estados Unidos, Codrillo. Codrillo, hay dos, hay dos en este momento que son los papás de los pollitos. Son hombres que se dedican a esto, inclusive que tienen empresas de esto. Y estamos hablando, Codrillo. Mira el primer nombre que le voy a dar, que todo el mundo sabe. De Hold'em Show, Rob Van Dam. Codrillo, Rob Van Dam. Usted sabe, Rob Van Dam es un precursor, un pionero. Uno de los primeros luchadores que dijo abiertamente que utilizaba el cannabis medicinal y que lo promocionaba y que tenía sus tiendas y que tenía sus productos a los Jones. Así que Rob Van Dam. Codrillo, Rob Van Dam fue uno de los primeros también que dijo que ayudaba para eliminar el uso de painkiller. O sea, usted sabe que los painkillers han hecho mucho daño a los luchadores. Y ahora con esto de la introducción del cannabis medicinal, pues hay muchos luchadores que lo están utilizando para su dolencia, para su lastimadura. Eso es así. Y con todo lo que uno vacila, pues es la realidad, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo. Este, Diego, este, Rob Van Dam, ¿qué te crees de ese loquillo? Para decir, aparte de eso, para añadirle, también fue uno de los primeros propulsores a utilizar células madres para el crecimiento del tejido, los músculos. Estamos hablando que todo va de la mano. Esto es medicina, cannabis, ¿sabes? Vamos encima. Pero en realidad, en realidad, hubo otro loquillo más, low key, como estábamos hablando ahorita, Corillo. Enzo, Enzo Amor. Enzo Amor. Enzo Amor no está tan low key. Enzo Amor no está tan low key, no está tan low key, pero es medio loco. Es medio switch. Hey, chachos. Enzo Amor, en un reportaje, digo, soy un fumador y estoy abierto, así que respeten. Mano, hay varios, pero entre los que podemos mencionar, hay uno que también se hizo muy famoso, y era de la actitud, fue Balvinas, loco. Yo no sé si ustedes saben que Balvinas tiene una tienda gigante y ha metido chavos con todo y eso, y se está haciendo de chavos, hermano, sin tener que tirar un lazo vaquero, papi. Se está jaciendo de Balvinas. Billy, ¿qué tú crees del Balvinas? Loco, a mí me sorprende que en estos días no hay más. Porque antes, a esa época, la época de Scott Van Damme, de Balvinas, era más un tabú. Ahora, es más normal. Todavía sigue siendo un tabú en un par de empresas, en un par de... Algunas cositas. Ajá. Pero ya es un poquito más aceptable. O sea, que tú fumes marihuana, ya no se te ve como el tegado. Antes todo el mundo... Tú fumes marihuana y dices, diálogo, papi, estás bien tegado, estás bien... No, no te esperas por el beguco, por el beguco. Sí, no. Y las empresas como WWE, que siempre tratan de mantener su imagen limpia, dentro del producto que presentan, la imagen de ellos siempre tratan de que corra por la línea. O sea, de que... Exacto, exacto. Tratar de verse bien, siempre. Ellos sacaron una camisa hoy. La camisa de RK, bro. De 420, ¿verdad? De 420. Papi, mira eso. Papi, qué dura está. Papi, qué dura está. El 420 says I just want you a... Cabrón. Papi, demasiado dura. Aquí estamos viendo la innovación, ¿sabes? No hay miedo ya. Ya esto no es un tabú. Ya esto no es un secreto. La aceptación, la aceptación. Claro, la era de los painkillers se acabó. Se acabó. Exactamente. Se acabó. Y bravo, y bravo por eso, mano. Mira, hay gente que, ¿verdad? Cuando mencionamos luchadores que son medio loquillos, también siempre nos viene a la mente Jeff Hardy, que lamentablemente ha tenido esos demonios siempre luchando con él. Pero Jeff Hardy, pues, ya son otras cositas más heavy. Sí, sí, sí. De lo que él usa, ya ustedes saben. Y pues, lamentablemente, ¿verdad? No hemos podido nunca ver a Hardy 100% bien. Y cuando está ahí, que le van a dar la oportunidad, comete lejos, se enboca, no sabe controlar sus emociones, no sabe controlar su vida y por el chico. Lamentablemente. Gracias a Dios todavía está con nosotros, ¿verdad? No se le ha hecho un daño así tan brutal. Pero lo que Fifi dice está súper brutal, hermano. Eso de WWE, que WWE esté cambiando. Porque yo me acuerdo a Joss Bandar, nunca le permitían. Él se tiraba su chistecita y qué sé yo en las promos, pero no era nada como que decir, like, what's up? O sea, loco, Street Profit, lo dicen acá, y se pasan jodiendo con eso. Who wants the smoke? Exacto. O sea, que ya se ve más normal. Y como dice Diego, pues, estamos por el lado ya de lo medicinal, que no es cuestión de cosas de pecados, ni de gente usuaria. Pero, y en Puerto Rico. Para allá mismo, para allá mismo, era que quería guiar el carrito. Ibas para allá, ibas para allá. Sí, aquí en Puerto Rico, ya es hora de que ese tabú como que hagan. Y oye, el painkiller no es bueno, tanto para tu hígado como para tu salud. A largo plazo y a corto plazo, ¿me entiendes? Yo entiendo que se puede. Oye, es adictivo también, pero esto es natural, ¿me entiendes? Y es hora también de que se pueda. ¿Qué tú te crees, Gordo? ¿Qué tú crees? Que puede ya la IWA, la WWC, la CWA. Mira, no voy a decir nombres, pero sabemos que hay varios compañeros luchadores, amigos, personas jóvenes que la utilizan. Y se les ve bien, hermano. O sea, ellos pueden entrenar. Ellos, tú no los ves quejándose de dolor casi nunca. O sea, siempre están animados. ¿Qué más podemos exigirle de algo? Que de verdad se está viendo que el fruto es positivo, que lo que está haciendo es algo positivo. Más para los luchadores que sufren de tantas dolencias y tantas lesiones, hermano. O sea, y ahora, según viendo Chente, no sé si estás viendo Chente, dámela a verle. En el último episodio, hermano, están hablando ya que fuertemente Puerto Rico está, papi, casi a ley de cruzar la puerta de hacerla recreativa. O sea, está... Así que ya las últimas vistas públicas estaban, creo que en esta semana estaban diciendo audios o que toda la gente que también quiere darse cita a las vistas públicas. son gentes públicas, es para nosotros mismos, ¿sabes? Exactamente. De hacen cita, apoyen también. Acá también, acá también en Estados Unidos, creo que la Cámara pasó ya la ley, falta que el Senado la apruebe. Para hacerla legal en los 50 estados. ¡Guau, hermano! ¡Qué bueno! ¡Qué positivo! La verdad que sí. Y también podemos tocar el punto hasta de los militares, hermano. Hay mucho militar que viene de combate, con lesiones, que tiene muchos traumas. Y si se les trata de la manera correcta con esto, debe tener, no debe tener ningún problema, pero le empezamos a meter el antidepresivo, empezamos a meter pastillas. O sea, no, de verdad que no, hermano. Y ha incursionado tanto en la lucha libre como en la UFC. Mira a Conor Magrego, mira a Nate Diaz. O sea, son gente que ya llega a unos chivos, están con un pam, pam, me traigo el fruto. No, hermano, y otra cosita. loco, ahora que tú mencionas Nate Diaz, me acuerdo a, al hijo Chávez. Ah, sí, a Julio César. A Julio César, que peleó a jebata con, con Martínez. Papi, y, y el jebato se le fue en el 12 a salto, y por poco no queda Martínez. Que vuelvo a hacer combas de su vida. Pero él lo dice, estaba jebatao, estuvo jebatao a once, en el 12 fue como que, diálogo, ah, yo estoy peleando, espérate. Papi, pero, pero lo ayudaron, para que no se cayera ni nada, no se cayera los once. Chávez, Chávez, Chávez lo que estaba, cuando era una de esas sintéticas, el arrebato lo duró 10 minutos. Con la mala suerte que tiene Chávez, te caerle, Javier, que eres un niño de bote. ¿Qué pasa? Mira que, pero nada. Corillo, mire, queremos saber en los comentarios, que es una de estos, de verdad, porque, como decimos, verdad, para muchos es un tabú, para otros sí ha sido algo malísimo, y para otros, pues es algo que le puede cambiar la vida a mucha gente. Así que, dejemos saber en los comentarios, pero Corillo, este video era corto, así que mire, no vamos a seguir hablando de esto todo, para que después nos digan que, los de la gente, los de la gente, están te cateados, cabrones. Estamos velando. Estamos velando, que te están metiendo, los de la lina, estamos velando. Oye, te vamos a perdonar. Y añadiendo un poquito, añadiendo un poquito de picardía, dime, jueves, jueves CWA, vi un videíto, que subiste en Instagram, calientito, coño, no nos hagan esto, hagan las carteras fines de semana, para uno poder llegarle. Un mueve, yo estoy seguro, que esto fue el cubano, infeliz. Maldito. Maldito cubano, que le dijo a la gerencia, de CWA, que la hicieran jueves, porque yo no podía subir para allá. Pero te voy a dar la sorpresa, cubano infeliz, te voy a dar la sorpresa, ten cuidado, que no me aparezca mañana, allá con un 2x4, y te metas por los cascos a la cabeza, para celebrar fortuna, y como Dios manda. Bueno, pero, es verdad, voy a decir dos cositas, eso, en verdad, si no había cartereras, de otra empresa, cometieron un error, hermano, eso lo tienen que haberlo tirado, sábado, para que la gente, fuera para ver, la otra opción, o sea, hay dos principales, que es IWA, y, y la gerencia, mano, ¿cómo se dice? La gerencia, o lo, yo le digo la gerencia, yo le digo la gerencia, por eso, yo también le digo la gerencia, pero hay gente que dice lo, sí, y lo quieren pronunciar, de una manera, lo, lo, la gerencia, la gerencia, la gerencia, la gerencia, la gerencia, cuando entrevistemos al próximo, que venga de, de lo, hay que preguntarle, papi, lo, hola, we, mira, eso está bueno, añádelo en tu, en tu sesión de preguntas, lo, hola, we, hola, y tienes que escoger uno, y otra cosa, otra cosa, en Puerto Rico estaría cabrón, mano, tú sabes que, gente tiene su, su, su matita, verdad, su strength, papi, que no estaría bien cabrón, que sacaran, el puño al corazón, o la picada de ojo, o la picada de ojo, esa lo tiene, esa lo tiene, pero en el sticker, en el sticker, una línea de cannabis y medicina, cabrón, una línea de cannabis y medicina, donde, donde se llame, como los movimientos de los luchadores, el puño al corazón, el power, el fuego verde, el fuego verde, cabrón, la cobra dinamita, cabrón, sativa, 70 a 30, papi, exacto, saca los números, cuánto necesitamos, para abrir el dispensario, hasta que nos jodan la idea, lo costaría bien exagerado, cabrón, unos gomis, el puño al corazón, los gomis, cabrón, pero ahora, cabrón, 250 miligramos, uno, cabrón, otro, otro tipo de cannabis, el low blow, el low blow, loco, claro, papi, a tángana, aunque se los cogemos a Hugo, a tángana, macho, papi, dame a tángana ahí, Hugo está cogemos, a vista gallera, que ya Lucha Libre Online, sacó línea de café, que esa es que, nos van a coger la idea, mira, Lucha Libre Online, sacó la de café, el Jard de la Luna, va a sacar la de Yelva, si somos tan mal ejemplos, que los contrarios, aquellos pies positivos, los otros de la Luna, Audi, Audi, da la llamadita, para que unirnos, papi, es la que habla, el Jard de la Luna, que la vamos a dar el loma, en unión con el Jard de la Luna, dámela a ver, exacto, es la que va, mira, cabrón, ya nos vamos yendo para el carajo, cabrón, la pata bola, cabrón, la pata bola, por eso seguimos pobres, cabrón, tenemos tanta idea, pero no tenemos dinero, no tenemos dinero, para ponerla en función, pero nada, aunque seamos pobres, papi, go to sleep, seguimos, la paralizadora, que no, que no, el Jard de la Luna, el Jard de la Luna, el Jard de la Luna, cabrón, el zapito, el zapito, ¿qué es zapito? La chocla, la chocla, Papi, no, 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 no Mira, vamos a decirle a la gente Donde Antes de ir a su dispensario Por el día de hoy en el full 20 Donde pueden llevar su calzado A que quede, mire, como nuevo Ahora mismo yo tengo, sin mentirte Como 12 pares de tenis Que están para botar los manos Y solamente hay una persona que los puede rescatar Diaguillo, ¿quién es que los puede rescatar? G-Clean Ay, sí, papi, ese hombre no falla Y esto sale mañana Como quiera que sea Si le dices que esto es con el discount Del full 20, discount Tiene un 10% en los tenis Así que vamos a darle Papi, ¿no quiere decir Que si yo llevo todos los tenis sucios que tengo Me dan de, papi, como 100% De descuento Bueno Papi, mira, Karen Mira, Karen Y no se olvide Que este fin de semana Que no hay cadelera Solamente hay un lugar Donde usted se puede Dar la cervecita El trago Comerse los mejores chichajones Y pedazos del cabrón Eso es Los compadres Barangrila en la cajetera 501 en el Baje Marueño Corillo En el kilómetro 4.0 Allí lo va a estar Esperando Dave y el Mico Y sus atentos empleados Y mire, vamos a ver El Corillo En los compadres Así que nada, mi gente Ahora sí Vamos a las redes sociales Para que nos sigan ahí Corillo Mira, a mí me siguen En Facebook 07 Gaming En Instagram En YouTube Ya tú sabes Corillo Ya tú sabes 10K underscore Presidente en Instagram 10K Presidente en Facebook Y como si fuera Todo 10K Presidente en TikTok Mira, Corillo Antes de que yo despedirme Así en mi jefe Diego, yo quiero que tú Busques en tu celular Y busques una foto Que yo te envíe Hace unas escasas horas Y le enseñe a la gente Un por encima Un por encima De lo que va a ser La primera camisa De la luna para la venta Eso me enseñe Completo Voy a salirle aquí rapidito Voy a salirle aquí rapidito Dale, dale Dale, dale Ay Ay, papá Mira, estoy pensando En otro nombre, cabrón El polvo blanco El polvo blanco, cabrón Diablo, cabrón La figura 4 Papi, la acróbata La acróbata Corillo La acróbata, cabrón Mire, Corillo Mire, mire Usted se acuerda Tú ponen ahí Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Eso me dio como Con flashback De allá De monday De joven De la época De la época Ya lo verá Esa canción Déjame subirlo así Pero rápido Así como Como si es rápido Para que la gente lo freeze Como que Y eso sí que no se la van a romper Las carteles Ni se la van a escupir Se la van a escupir Se la van a camisa oficial Dejar de la luna Corillo A la venta Comenzó Así que Corillo A mí me sigue Que no se olviden Que no se olviden Hoy Ir al dispensario Y buscar Su yerbita favorita Y recuerde Corillo Como dice Fifi Ir al dispensario No se meta al punto No va a hacer las cosas Hágalas bien Llamen al departamento De salud Solicite Su licencia De medicina Que lo certifique Y ya usted sabe Corillo Esa es la que es Así que Nada Me sigue como En Instagram En YouTube En Facebook En todas las malditas redes sociales Y feliz For 20 Corillo Pásale pronto Fruta este contenido Corillo Y si usted quiere celebrar For 20 Y ya usted sabe Donde puede celebrarlo Pega el bali Con el día En una cartelera Salca de usted Corillo Así que Los huevos Corillo Pasa la carrera Chequeamos